El espíritu monte con el cuello, y esta tentación que dice que aún te amó Yo soy un amor y te voy a dar un desigual, yo soy un amor y te voy a dar un desigual Y yo soy un amor y te voy a dar un desigual, y me voy a dar un desigual, y me voy a dar un desigual Para decirle, que si me ha un maravillas y tú, viene otro amor y no vas a volver Aún tengo tus nombres hebrados en mi piel, no sé si puedes volar conmigo No me quisiera abrazarme de ti, y llegar al cielo con esta pasión Yo no sé qué abrazo en la cuello, yo también pensé pero ya verás Que quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Yo quisiera abrazarme de ti, y llegar al cielo con esta pasión Yo pensé que abrazaba de ti, y llegar al cielo con esta pasión Yo también pensaba pero ya me ve, ya me ve Yo también pensé que abrazaba de ti, y llegar al cielo con esta pasión Que es posiblemente no se me feria Que eres la esperanza que la crean mil pedazos Cuando te dejo no se te diga una miradilla Que eres la de ellos en convertirme la alegría Es tan evidente que te escribí a un bote Cierta hasta tu foco para ser alegrado, cierta de mi palma, hasta la próxima vez. Y que te traigo, que me ahorra la vida también, si descubro que no lo puedo ser tu mujer. Como confesión, ya lo saben por ti, si no lo saben por ti, si no lo saben por ti, si no lo saben por ti. Pues te lo hago, me siento por ti, si estás sonando con mi corazón, entonces acompañaré mi canción. Te quiero igual más que ayer, yo también te quiero igual más que ayer. Te quiero igual más que ayer, yo también te quiero más que ayer. Te quiero igual más que ayer. Te quiero igual más que ayer, yo también te quiero igual más que ayer, yo también te quiero igual más que ayer.